bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrogentuza variada hoy jugamos a un juego de super nintendo catalogado con una estrella en nuestro libro favorito de super nintendo la bíblia de super nintendo veréis este juego se llama espn speed world este juego este juego es un juego de carreras un juego de carreras un poco veremos a ver si es de una estrella o no de una estrella en principio gráficamente ahora mismo tal cual vemos que parece un juego de 8 bits la rotación del coche es patética la rotación del logo de sony el patético yo creo que esto lo han hecho venga vamos vamos a ver qué nos ofrece este juego en principio nos da a elegir tres circuitos un óvalo otro óvalo y este ya no es óvalo vamos a coger de new york a ver qué ofrece el dibujito de cada circuito deja muchísimo que desear en todos los sentidos en todos los sentidos en colores en diseño en parece de parece de 8 bits totalmente parece un juego de 8 y bueno vamos a ver qué tal dice pips tops número de vuelta vamos a dejarlo así sin daño 10 vueltas vamos a echarle 10 vueltas a ver qué pasa y si queremos entrar al pisto pues arriba que más podemos hacer aquí dice aquí estamos en el garaje player one car setup nos deja esto que es los neumáticos medios duros y blandos vamos a dejar los medios la relación de engranaje alta media y baja spoiler supongo que será el laderón aclaro con más o menos carga si le metemos más carga puedes correr a menos si le metemos menos carga se irá más vamos a dejarlo en medio lleva la suspensión normal podemos pintar los colores vamos a dejarlo así súper cutre cuál es el más feo este y el tipo de body aclaró lo del centro vamos a dejarlo así que destaque que más hay por aquí ya está car setup ahí el mecánico está haciendo siempre lo mismo con su animación esto sorprende bueno porque mira imágenes digitalizadas con realistas realistas del comentarista y hasta salir una voz con una calidad aceptable vamos al cual y vamos a calificar lo que traer y tu cual y fa venga vámonos vamos a ver que no ofrece el juego a bebé como es se mueve solo para mí aquí está el acelerado muy bien tiene una banda negra abajo brutal son y al fondo el coche el spray del coche es patético el movimiento de la de la carretera mira es curioso 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 en el sentido de que es rápido bueno son curvas está una curva grande este freno vale le da el freno así que me calificaré cuándo último no no importa vamos a ver qué tal salida lanzada estoy en número 11 11 avos no estamos pegando golpes golpes que parecen estos los coches choques de mi pueblo la física del juego y de los choques y de las curvas muy malas muy malas el avión citó ahí con su publicidad he visto esto parece esto parece el destrucción derbi mira parece parece que puedo coger rebufos ahí sale el icono del coche con una que más que malamente con una flecha que simula como la dirección del viento no serán rebufos supongo sí yo estoy primero esa curva hay que frenar un poquito ya me la ha tragado varias veces 150 millas por hora, 165, 170, 182, en la curva no baja la velocidad en absoluto, cuatro marchas, voy cuarto, voy tercero, esto parece como que los puestos de clasificación parece como que tienen tendencia a oscilar mucho, como que si vas primero no tienes por qué ir primero siempre, puede pasar algo en cualquier momento, esta curva no vea, faltan siete vueltas, o el segundo, ahí está el primero, a ver si le podemos coger el rebufillo, no vea, este le ha dado el turbo, no vea, no hay, no hay peso del coche, ni como de quema de combustible, ni nada, así que no sé cómo el coche se ha cogido ese pedazo, no vea, cómo van las curvas, nada, este juego, este juego es un quiero y no puedo, o más bien, no quiero y no puedo, porque es que no tiene música, bueno, música, melodía, ¿no? solo tiene unos FX machacones del coche, falsos enlatados, falsos muy enlatados, animaciones malas, diseño horroroso, fondo plano, tiene un poquito de subida y de bajada, un poquito, en determinado sitio, como que te da la sensación que estás subiendo y bajando, bueno, eso es bueno, no hay mucha profundidad, las curvas siempre las hacen mejor, ellos, ¿cuántas? cuatro vueltas faltan, es un juego, un segundo, es un juego, estoy viendo que es un juego totalmente justificado de una estrella, y por qué no hay menos, un juego que, yo creo que este cartucho ya no existe, yo creo que la han enterrado en Arizona, mínimo, mínimo, no veo, van a por ti, venga un golpe, te va un golpe, el coche parece de, qué malamente, qué malamente, un segundo detrás, qué malamente, hay los coches, está guay porque, lo cierto es eso, que no, si vas primero no te escapas, eso sí me gusta, que, que la máquina, te pone primero, la máquina va por ti, se pone, te da un choque, te empuja, un toquecito, y ellos, el coche no pierde velocidad, no vuelca, no derrapa, no hace trompo, no hace nada, se pone delante en un momento, parece que tienen como turbos, porque, como que van muy rápido, de ver cómo se pelean, parecen, que, que malamente, ah mira, pues sí, he visto arriba, pone E y F, E y F, de empty, y full, supongo, vamos a entrar en, en boss, a ver qué pasa, en, en la última, lo mejor no, cuarto, llegaría o no, supongo que la, supongo no, esa es la gasolina, de vacía, esa es la última vuelta, así que no voy a entrar, de vacía, y de lleno, yo no sé si el, afectará el peso, me extraña, que afecte el peso, no sé si llegaré, la verdad, vamos aquí nadie, aquí no ha entrado nadie, a bosser, a garajes, a ver, hasta la última entonces ya, ah no es, era la última, juego, bueno, y ahora qué, por curiosidad, gas, ah mira, para cambiar el estilo, vale, por curiosidad, vamos a coger un óvalo, a ver cómo es, vamos a coger un óvalo, vamos a darle, los neumáticos, blandos, vamos a ver que corra muchísimo, y, vamos a ponerlo, así muy, suspensión dura, vamos a poner la suspensión dura, normal, normal, vamos a poner la normal, no, a ver lo óvalo, uy, a ver, venga, vamos a la carrera, total, da igual, porque puedes llegar primero, en un momento, a ver, sobre todo, tengo la curiosidad de cómo se comporta el óvalo, ah mira, aquí, a ver lo óvalo, ah no, que era el otro botón, me he equivocado, he dado el freno, soy el número 24, bueno, tiene un poquito, de pendiente, gráficamente, muestra la pendiente, bueno, siempre el giro hacia la izquierda, no tiene nada, este juego, nueve segundos detrás, no tiene nada, no tiene ningún tipo de incentivo este juego, nada, ninguno, no invita a jugar, ni a mejorar, ni a nada, ni en el óvalo, ni tres circuitos, supongo que habrá más desbloqueables, supongo, nueve segundos detrás, supongo que será del primero, eso es, siempre corro 184, ahora veremos, quédate, cojo hasta el repufo en las curvas, venga, vamos, siete segundos detrás, supongo que será del primero, eso, muy bien, no te vayas, no te vayas a frenar, es la curva por darme toques, a ver, 27, 89, y mantengo, ah, mira, y mantengo la velocidad, a ver, que me pongo así, 97, 202, es un rebufo un poco extraño, a ver, y me lo quita, 216, 215, lo voy perdiendo, ¿no? lo voy perdiendo, ah, bueno, no es extraño, un poco realista, lo pierdo, uh, qué difícil, ya es, como no te clasifiques delante, ya es difícil coger, porque es que esta gente te dan golpe, y ya está, ahora corro, venga, 21, 4 vueltas, 5 segundos detrás, en el circuito no sale nadie, tan solo yo, o sea, en el mapa del circuito, me refiero arriba, a la izquierda, venga, da, 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 da igual, o sea, si vas en el grupo de primero, ellos se comportan de esa manera, y si vas en el grupo de atrás, ellos se comportan igual, o sea, si sale el número 24, pues opta a hacer 24, 23, 22, 21, porque es que es imposible, porque te pegan golpe, siempre te están pegando golpe, y, y no hay forma, te pegan golpe y siempre sales perdiendo, sales perdiendo tú, sales perdiendo ellos, sales perdiendo todo el mundo, pero el primero da igual, se protegen entre ellos, ellos corren, no importa, ellos corren, muchísimo, 4 segundos detrás de quién, o sea, que todo el mundo está corriendo un montón, ah, mira, he derrapado, anda, he derrapado, última vuelta, eso, eso, mira, mira, que mal, que juego más malo, que juego más malo, ah, mira, va a llegar primero, supongo, por eso, juego muy malo, lo siento, no lo quiero ver nunca más, no lo recomiendo nunca, para nada, ni para los amantes del, del, del motor, no, no hay nada, nada, en este juego, excepto, 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 el detalle, de que estás cogiendo el rebufo, ese detalle, no hay nada, que valga la pena, de este juego, o sea, vamos a enterrarlo, otra vez en Arizona, junto a los de Ete, venga, me despido ya, chao, 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 chao,